Buenas noches animales, ¿cómo están? Ey, mirá cómo estoy, ya estoy palpitando el partido para mañana, loco, ey Voy a estar alentándolo, voy a estar alentándolo, como loco, eh Mañana lo comemos, animales, ey, confío en cada uno de ustedes, eh Estuve estudiando, ¿sabéis cuál es la debilidad de ellos? La debilidad de ellos, el grupo que tenemos, la fortaleza, los jugadores que tenemos, eh La personalidad, que cuando entramos en la cancha, somos nosotros, somos diferentes, loco, eh Confíen en cada uno de ustedes, porque ya tienen todo Estamos robadísimos, Ulises, ey, ustedes son unos animales Mañana les deseo todo lo mejor, y yo, hacia acá, que hacen tranquilos Que cuando ustedes van a entrar en la cancha, van a estar todos Les mando un abrazo grande, descansen muchachos, arriba En el momento que se hizo en la cirugía, decidimos plantear un tratamiento de seis meses, donde primero teníamos que Tener un poquito de recaudos, por cómo había sido la cirugía y lo que habíamos encontrado en ese momento Y a partir de ahí, desarrollar todo lo que era el trabajo de fuerza En esa primera etapa, lo que hicimos es buscar fundamentalmente todo lo que era la movilidad De su rodilla, buscar, tratar de compensar los desequilibrios que él podía llegar a tener de movilidad Y a partir de ahí, empezar con el trabajo fundamentalmente de fuerza Empezamos a entrar en la etapa de campo, primero con todo un trabajo de pretrote Que es iniciar progresivamente lo que es el trote en campo Y a partir de ahí, seguir desarrollando hasta que podía él trotar de buena manera Una vez que ya teníamos el trote lineal, empezamos a buscar los cambios de dirección Seguir con el trabajo de fuerza, después progresar con todos los trabajos con pelota Hasta que se fuera reincorporando a la actividad con el equipo Teníamos esperado por ahí un poquito más ¿Cuál tiempo? ¿Un mes más? Sí, por lo menos un mes, un mes y medio más, quizás hasta dos meses Pero Gabriel realmente ha puesto en extremo todo decidido Esto manda todo, con esto hacemos con el gozo Con esto logramos éxito, logramos objetivos El objetivo que tenemos ya lo tenemos claro en la cabeza, muchachos Vamos a salir campeón Ey, lo estoy diciendo ahora, loco ¡No me gané! Vamos a salir campeón Y nos vamos a abrazar todos, loco Acá con el corazón Siempre con el corazón En la mano y en la boca, loco Vamos arriba y yo lo apoyo a morir Aunque esté de acá hablando, de acá afuera Lo voy a apoyar, loco Porque yo tengo sentimiento, loco Vamos arriba, viste eso gente Son personas que me van para adelante también Yo los quiero, loco Los quiero a todos Vamos arriba Un abrazo, abrazo